16 minutos, al menos 4444 manes ingresaron a robar en el departamento del ex presidente Moreno. El miércoles 15 de diciembre, los ampones se habrían llevado una caja fuerte, joyas, alhajas, objetos de valor. Un sujeto colombiano fue capturado, lo encontraron en un ducto de tuberías, en unos ductos allí, mientras que el resto de la banda logró escaparse. Gracias por ver el video.